¿Quién soy? 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 No creas que no quiero hablar. Estoy nada más pensando. ¡Quién soy! Esta gran pregunta que uno se debe hacer, yo creo, que siempre, en cualquier momento, de tenernos un momento y preguntarnos ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? A veces dejamos pasar tantas cosas y cuando le llegan y le hacen una pregunta, bueno, a mí por entrevistas y todo, pero ¿cómo eres tú? ¿Cómo te describes? Y uno se queda pensando como ¿Cómo soy yo? Es increíble como uno no tiene una respuesta inmediata. Si a ti te preguntan, oye, cuéntame, ¿cómo es Camila? ¡Ay no! Esa mujer es una envidiosa, ella es una criticona, ¡Ah no! Ella es súper chévere, ella es amiguera, pero es instantáneo. Así digas cosas buenas o malas, pero es inmediato, o sea, ¿sabes? Pero te preguntan, si te preguntan ¿Quién soy yo? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo te describes? ¡Ah! Y empieza, ¿no? La suma, la resta, la matemática, ¿no? Yo soy alegre, pero no, no tanto, yo soy como... No nos conocemos. Entonces, empezando porque si no nos conocemos, no podemos transformar ese quién soy de la manera en que a mí me gustaría que fuera. O lo que me molestaría, que tengo y ya no lo quiero, ya pondría otra parte de mí, o mejoraría este aspecto de mi carácter. Pero el quién soy, los invito a que nos cuestionemos, quién soy, que nos conozcamos. Somos pensamientos, somos conducta y somos emociones. Constantemente nosotros pensamos algo, siempre. De cómo es la vida, de cómo se debería cocinar, de cómo se debería educar a los hijos, de cómo son las relaciones, de cómo esperamos. Nuestros pensamientos siempre tenemos ideas de cómo, cómo, cómo es todo. El pensamiento. Y tenemos una conducta también, cómo nos comportamos. A veces describimos a una persona cómo se comporta. Nada más. Y ni siquiera le conocemos sus pensamientos. Ya cuando empezamos a intimar con ella, sabemos cómo piensa y la podemos describir como eso. Ahora imagínate las emociones. ¿Cómo maneja las emociones? No, ella es una criticona. No, ella es una mujer que se frustra todo el tiempo. O no, pobrecita, ella vive triste en cada momento. Ay no, ella siempre se siente que la necesitan ayudar, que no, que se siente víctima. Somos eso. Somos pensamiento, acción y emoción. Eso es lo que nos compone. Pero realmente sabemos cómo somos y qué queremos ser. Aquí hay una frase que me encanta y se las quiero decir, que es de John Dryden, un poeta inglés. Dice, al principio nosotros creamos los hábitos. Después nuestros hábitos nos crean a nosotros. Y esta frase es para detenerse a pensar. Yo creo que mucho, 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 ahora sí es posible. En un video hablo de desconectarnos de nuestras redes sociales, de nuestro whatsapp y aprovechar cuando nos hacen esperar una hora en una cita o simplemente ya terminaste de cocinar, de preparar la casa y tus hijos no han llegado de la escuela. Y aprovecha esos instantes para preguntarte. ¿Quién soy? ¿Pienso de esta manera? ¿Por qué pienso de esta manera? ¿De qué me sirve pensar de esta manera? ¿Pienso así porque es mi idea? ¿O es una idea preconcebida? ¿O por qué reacciono de tal manera? ¿Por qué me enojo todo el tiempo? ¿Por qué critico todo el tiempo? ¿Por qué no le encuentro sentido a las cosas? ¿Por qué vivo triste? ¿Por qué el día de hoy fue feo? ¿Por qué fue feo? ¿Por qué lo vi feo? ¿Emocionalmente qué no me permitió ver bonito de lo que fue el día? Constantemente podemos describirnos por lo que hacemos, ¿no? Entonces, ¿cómo iniciaron esos hábitos desde un principio? ¿Quién los creó? ¿Por qué llegué a ellos? ¿Los puedo cambiar? ¿Ahora yo soy los hábitos? Si antes de que los hábitos existieran, entonces ¿quién era yo? Cuestionémonos. Los invito a que nos cuestionemos un ratito. A que hagamos una lista. Hagamos este ejercicio. A mí me encanta mucho escribir las ideas. Escribo las cosas. Hay veces que las necesitamos ver. Hay gente que es muy idealista y es fácil conectar con sus ideas, con sus pensamientos. Pero hay otras que les hace falta verlas. Y no contamos por esa manera en que nos negamos y no creemos en las personas. No podemos ni siquiera desnudarnos ante ellas porque nos van a utilizar, van a saber mis secretos. Entonces, nos llevamos todas nosotros acá adentro y no tenemos a alguien que nos debele cómo somos. Entonces, podemos hacer un ejercicio muy bonito de poder también escribir, de preguntarnos y escribir las respuestas. Y a la vez las leemos y nos conocemos. Y es la única manera en que, si sabemos quiénes somos, podemos darnos cuenta si nos gusta ese soy, ese yo, y poderlo cambiar. Decir, ay, mira, ¿sabes qué? No me había dado cuenta que era gritona. No me había dado cuenta que era tan impaciente. Que todas las acciones que las que hago es a través de la impaciencia. Y eso es una emoción que me hace llevar a una conducta. Entonces, mis pensamientos son que, ay, ya, me va a tocar esta señora tan lenta. Ay, no. Ya mi pensamiento me llevó, me llevó a sentir esto y a la vez de sentirlo ya soy impaciente. Entonces, esa es mi conducta. Entonces, hoy el programa realmente, por eso lo empecé así. Porque estoy, estoy invitándolos a que nos detengamos un momento y podamos tener este examen, esta introspección de nosotros mismos y podamos saber por lo menos quiénes somos y de esa manera transformarnos. Los invito a que hagan este ejercicio y que espero que encuentren muchas cosas lindas y las que aquellas que les parece que no son tan lindas, las reconozcan, las acepten y den el primer paso para cambiarla. Bueno, un besito. Los quiero muchísimo. Y si de repente este yo soy no me gusta, me quito la gorra y soy otra. Y cuando quiera ser este soy, me lo pongo. Los invito a que se conozcan. Los quiero muchísimo. Y ya saben, aquí estoy siempre, siempre, siempre para ustedes. Con M de Mujer by Maritza. Besitos. Bye. Bye.